Llevando a cabo ese jalipeo y cubriendo a nuestro amigo el viejudo de Santa María. Esperemos que Diosito lo bendiga y que le ayude y que su hija vuelva a estar. Y venga, soñecito, mi hermano. Y así comenzamos, mis favorables amigos. Lamentablemente bien dicen que del blando a la boca se cae la sopa. Y dicen que a veces nada el pato.